Sí quiero agradecer normalmente el esfuerzo de los 80 tripulantes que están haciendo todo lo posible por intentar llegar. Están haciendo todo lo posible, pero obviamente el comandante tiene prioridades, que son la seguridad de las personas que están a bordo, que es la seguridad del propio barco, y también llegar a pasalla, pero por este orden. Yo le voy a pasar la palabra a Herme para que nos explique un poco más, porque ella ha estado más en contacto no solo con el Hermión, sino con las autoridades marítimas. A sus explicaciones nos puede apoyar también Pablo, que también es un gran conocedor y experto del mundo de la mar, para que tengáis completa información de la épica travesía por la que está atravesando el Hermión. Herme, ahorrera. Nick, bueno, explicatu behar nuna, oso argi explicatuduz a bierrek videoan, eta azkenian epica hori, navigazioen epika, Hortan datza, esta es que nean lermion da mesortzigarren mendekos itxasontsibat, replikabat, gaurregungo barko bat, karguero bat, kapasa izango zan, iristeko pasaiara garaiz, baina bela navigatzea beste gauza bada. Mesortzigarren mendean horrelako navigazioak egiten ziren eta oso epikoak ziren ere, baina orduan seguro aski lehenengo gauza esekaten fetxa bat iristeko eta bigarrena egila da ere barkoak maiz ondoratzen ziren, tripulazioak altzen ziren eta horrelasan bizitza garaioietan. Baina azken ean elementon kontran navigatzea hori da barkoen historia, beti daude itxason eta izen baitan eta aregeio esan deten bezala lermion en mesortzigarren mendeko erreplikabatez. Beraiek ateazienetik, portima utik ateazienetik, egon dira elementon kontra, beraiek esan duten bezala, bai korrienteen naiko fuerte kontra eta baita aizen kontra. Zaiak erak egindituzte eta zaiatu dute denetik, jarraipena egin badezue, seguro ikusi dezuela gauza piskatarraruak egindituzte la. Zaiatzen egon dia zigzag egitean abigatzen itxaso aldeatera aize kontra hori aprobetsatzeko amuran zaiatzeko igotzen, bakarrik lortu dute piskat berago geitzi. Eta momentun batean komandanteak erabakidu priorizatzea tripulazioaren seguridadea. Nik egun hau eta natxo bereziki itxegin nun zabiera gote, itxegin nun maitena eta ibonekin eta garazikin ere. Beraiek ondo dauden ekautak, azken egunak guardiak suspenditu dira, denok egon dira buru belarri tripulazio osoa beste laro gehi hoiek lanian, zaiakera hoietan. Zabik atxoaz pimarratzen zidan justu hori, tripulazioak gastea asko daudela eta bea harrituta daudela zenolako baindarra eta gogoak jarri dutela, enpeñoa, baina dirudien ez ez dute lortuko ez eta ez dute lortu. Nik egun hauetan, denizek ez atentzun bezala, egon naiz ere, bagure pasaiako kapitainarekin Josu Bilbaurekin itxegiten, banik ere, obeto ulertzeko zegertatzen ari zan eta beraiek akceso gehiadakate bai meteorologiari, bai beraiekin inkluso zuzenean barkuarekin itxegiteko eta bat, eta gaur goizean, testutxo bat bidalidit, zuekin kompartitzeko eta kompartituko ez. Beak esatendit, ha sido alkaera estribor al pasar el Cabo San Vicente cuando se empezaron a complicar las cosas al Hermión. Prácticamente llevamos todo este tiempo con vientos de componente norte que han barrido la costa portuguesa de norte a sur. Aunque la intensidad del viento y el mar de fondo no están siendo demasiado elevados, no representarían mayor problema para un buque mercante convencional, se puede convertir en toda una odisea para un buque de las características del Hermión que fue diseñado y construido para navegar a vela, y cuya maniobra de su jarzia se hace, digamos, a presión de alubia, con el consiguente agotamiento de su tripulación. En estas circunstancias, las decisiones que ha ido tomando el Capitán no hablan más que de su gran profesionalidad. Enfrentarse en esas condiciones a cruzar Finisterre, una de las zonas marítimas más congestionadas de la Tierra, bueno, del mar, con más de 40.000 buques cruzando al año, hubiera sido una temeridad para un buque como el Hermión, con su capacidad de maniobra restringida. Así que no queda más que esperar a que poco a poco se vayan solventando los problemas, entre de arribada en vivo, haga consumo, descanse la tripulación y vuelvan a hacerse a la mar con las mayores garantías. No debemos olvidar que el Capitán tendrá tres prioridades principales. Preservar la seguridad de su tripulación, mantener su buque en condiciones y llegar a pasalla cuanto antes, pero en ese orden y no en otro. En la mar, la hora de llegada a puerto siempre es estimada. Así lo hablan ellos, el ETA, que es la estima. Eso es, siempre es así. Entonces, bueno, yo creo que ahora vamos a seguir hablando del festival. Para mí sí destacar lo que decía antes un poco, que están bien, que la tripulación están bien, nuestros tripulantes también están bien. Están contentos, yo creo que ha sido una experiencia dura, pero interesante también, es la épica de la que, sobre todo, Xavier Agote y en Albaola hablamos tanto, la reivindicamos tanto y por eso la historia marítima tiene la importancia que tiene. Supongo que ahora lo han vivido en sus carnes y seguro que lo tienen todavía más claro, la importancia de esa épica y de esa historia marítima. Los barcos modernos se pueden enfrentar de otra manera a este tipo de adversidades, pero un barco, un velero y un velero, que es una réplica de un velero del siglo XVIII, pues lo tiene más complicado. Tienen el viento en la cara todo el tiempo, han intentado hacer maniobras saliendo al mar a coger ese viento de amura para poder entrar un poco hacia arriba, pero la verdad es que no lo han conseguido y decía que al final esos barcos en su época hacían y hacían esas navegaciones, pero también es verdad que se hundían muchos barcos, que morían muchos tripulantes y que era otra época. También es verdad, igual Pablo nos puede explicar un poco más ese tema, que este tipo de buques, y de hecho, por ejemplo, el Hermión ya hizo su primer viaje a América, tienen mucho más fácil, para ellos es muchísimo más fácil hacer una navegación trasatlántica, coger los alíseos y salir y poner todo el velamen y a correr, que navegar en costa. De hecho, ayer me comentaba Pablo, pues este tipo de buques eran apresados por buques pequeñitos y les daban caña en las costas porque ellos no tenían manera de maniobrar y los buques pequeños, con una vela latina, con otro tipo de velamen, pues les podían dar caña, y esto es lo que están viviendo. Pablo, ¿igual quieres añadir algo en ese sentido? No, buenos días y muchas gracias a todos por estar aquí. Sí, más que nada, el tipo de viento que siempre tenemos ahí en la costa gallega y la portuguesa por extensión, en esta época del año, siempre suelen ser nortes, que suelen ser bastante fuertes. Son vientos que, bueno, a nosotros no nos viene mal, porque tenemos marisco gracias a él. Entonces, lo que pasa es que para las navegaciones ya es un poquito más complicado. Y es cierto que en las navegaciones costeras, que es la que estaba haciendo la Hermión, necesita otro tipo de aparejo que estos grandes barcos no estaban diseñados para eso. Y, sobre todo, tenían tripulaciones más profesionales. Estamos hablando ahora de un barco que es una réplica que realmente están concebidas más como hipótesis de navegación, porque, sin duda alguna, son barcos que tienen más de 200 años y toda la tripulación tiene que experimentar en sus propias carnes, que eso es muy bonito. No deja de ser una transmisión, por decirlo así, de unos saberes tradicionales que casi se han perdido y que ahora cuesta un poquito más recuperar. Entonces, a medida que vayan haciendo navegaciones, podrán encontrarle mejor efectividad a esa tripulación, que desde hecho no se navega así, se navega a motor. Y este tipo de velamen es muy complicado, necesita muchísima gente para maniobrar. De hecho, poco después de tener estas maniobras, los barcos cambiaron a parejos más de boleta, porque eran mucho más maniobrables y, sobre todo, llevar menos tripulación. Entonces, pues bueno, en cualquier caso, esto de conerme, yo creo que para la gente que hace una navegación en estos barcos es toda una experiencia, porque es revivir una época que ya ha pasado y que de la única manera que podemos realmente saber cuáles eran las circunstancias en las que se navegaba es gracias a estas réplicas. Muy bien, gracias. Gracias, Pablo. Orañi, igual, izultza yeri mesetes de sango diogo etortzeko eta contactu anjarriko gera Bertran Saleh de Xurekin, que es el delegado general de la Asociación del Hermión. Bonjour, Bertran. No sabemos si nos estará escuchando. Buenos días, Bertran. Bonjour. En primer lugar, queremos... Creo que hay que cortar la imagen para que nos pueda ver bien, dice él. Creo que hay que cortar la imagen. Cortar la imagen. ¿Cupe la imagen? ¿Quitar la imagen? Sí, creo que vamos a mejor comprenderlo así. ¿Cree que podremos hablar mejor y entendernos mejor si quitamos la imagen? Vale, ya está quitada. Correcto. Seguro. Buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros desde Rochefort para explicarnos como responsable máximo del Hermión cómo estáis viviendo estas horas. Merci infiniment, monsieur, de nos acueillir, de parler avec nous y de bien vouloir nos expliquer un petit peu, vous en tan que responsable, cómo êtes-vous en train de vivre ces dernières heures? ¿Qué pasa? Je ne parle pas espagnol, et donc je ne sais pas ce que vous avez dit depuis le début. Pouvez-vous... Oui, on vous remercie. On vous remercie d'être là et de répondre à nos questions, de participer à cette conférence de presse. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous dire comment êtes-vous en train de vivre l'évolution des événements ces dernières heures? Pouvez-vous nous raconter un petit peu? Ah oui, je peux tout à fait communiquer en disant que, d'abord, nous sommes... Pasaïa est presque notre dernière escale et que toutes les escales se sont bien passées et que nous sommes arrivés à l'heure. Pour rallier Pasaïa à l'occasion du festival maritime. Désolé, monsieur, est-ce que vous pouvez... On n'a pas pu vous entendre. Peut-être que ce serait bien si vous enleviez, vous, si vous coupez l'image, vous. Les techniciens nous disent ça. Peut-être on vous comprendra mieux. Si vous coupez l'image, est-ce que c'est possible? Je ne sais pas très bien. Bougez pas. Bougez pas. Riguroso directo. Non, me parece que vous avez busqué la technique. Bien, petite icône. Si, nous avons quedé con un armadier. Esto est-ce que c'est quelque chose de les marins, aussi. Le barco tira, mais on, le de la technologie... Et fonctionnait. Et fonctionnait. Et le modèle, je suis un primaire. Voilà, voilà, exactement. Bon, peut-être que maintenant, ça va aller mieux. Est-ce que vous pouvez reprendre... Vous vous entendez mieux comme ça? Oui, ça va, ça va, oui. Très bien. Alors... Allez-y. Très bien. Donc, je vous disais que... D'abord, nous sommes désolés de cette situation et que nous faisons tout pour rallier Passaïa à l'occasion du festival maritime. Parce que cette escale est très attendue par l'association et que nous voulons honorer notre engagement. Ça, c'est clair. C'est notre objectif. Très, très bien. Je vais traduire ça pour les journalistes. En premier lugar, pide disculpas. Siente muchísimo tout ce qui est passant maintenant. Ce qui est clair est que ils font tous le plus effort possible pour pouvoir arriver à Passaïa. Pour eux, cette escale et venir à Passaïa est quelque chose très esperant et que souhaiter pouvoir pouvoir arriver à l'occasion. Donc, ils se comprometent à essayer de faire tout ce possible pour être ici, en ce festival maritime. Très bien. Vous avez une autre question? Est-ce que vous avez une autre question? Est-ce que vous êtes prévus que vous entrez en le jour en Vigo. Entendez que vous êtes prévus que vous êtes prévus que vous priez de la tripulation. Est-ce que vous êtes prévus que vous êtes prévus ? Je ne vous entends pas parce que je vois de nouveau l'image. Il faut qu'on puisse travailler que sur la voie et sans images. Voilà. C'est bien comme ça. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Très bien. Oui, bon, d'accord. Alors, Monsieur Denis Citzasso, vous posez la question suivante. si on a bien compris alors le bateau va arriver à bigo aujourd'hui alors l'intention est que la tripulación qu'il puisse se reposer un petit peu et ensuite est ce que vous savez à peu près qu'on serait prévu le départ de bigo qu'on pourrait-il partir quitter le port de bigo oui je peux vous dire ça d'abord il faut que parce que je crois que dans la vidéo du comment le commandant a parlé des conditions météo qui sont difficiles mais nous avons aussi quelques difficultés liées aux moteurs et donc un des moteurs loin défectueux et c'est pour ça que nous passons à bigo c'est pour trouver une pièce de rechange et pour pouvoir réparer ce moteur et nous comptons repartir ce soir de bigo très bien si comme nous avons vu dans le vidéo nous avons parlé de les problèmes qu'il y a la climatologie adversaire avec les conditions meteorologiques et aussi nous avons dit que ils ont des difficultés avec un moteur et précisément en bigo maintenant se trata de tratar de résoudre les problèmes techniques de ce moteur avec pièces de recambi mais il est prévu qu'on sortir de bigo cette nuit si tout va bien très bien nous nous sommes très très heureux d'entendre ce que vous venez de nous dire alors nous espérons vivement pouvoir comptez sur vous vous avoir ici demain pour le départ pour le début du festival et merci encore infiniment de tous vos efforts oui moi ce que nous restions en relation pour qu'on vous dise jour par jour notre progression parce que voilà les conditions météo notre vitesse limitée que nous ne maîtrisons pas très bien le notre timing mais soyez sûr que nous faisons tout pour venir à passer là très très bien insiste en que bueno les conditions meteorologiques sont comme sont pero si que ils vont continuer à faire tout le possible pour qu'on est toujours en compte que c'est la velocidade limite que vont pouvoir atteindre pour être ici avec nous très bien merci merci infiniment merci 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 et que même a dit son perdons que nous mantendré que seguiremos en contacte pour suivre la evolucion día a día très bien donc c'est maintenant le moment de voir comment inaugurons demain le festival et par resident de pas aïe et par aïe est la personne qui peut expliquer le président ou pour s'il soupir si je suis dit je suis dit je suis dit dis je suis dit dans le festival on je dis 2018. Sí decir que ya para esta hora y en las siguientes llegarán a nuestra bahía ya muchas de las embarcaciones que tenemos inscritas dentro del festival. Sí decir que hoy, previsiblemente, sobre las siete de la tarde, hará entrada el casquelot en las aguas de la bahía, para posteriormente mañana salir y hacer una gran parada con embarcaciones que estarán fuera esperándole alrededor de unas 60 embarcaciones y con ello, pues, lógicamente, daremos el pistoletazo de salida a este festival marítimo. Decir que ese mismo día, como ya está en la programación, contaremos con la música de Kiko Veneno en el distrito de San Pedro. Decir que, bueno, que tenemos todas las actividades en marcha y a las diferentes asociaciones ultimando todos los ajustes de la programación y mañana, pues, eso, podemos disfrutar del casquelot, que es un barco, pues, en fin, que ya ha salido en múltiples películas y con ello, pues, daremos el pistoletazo de salida a este festival. Como digo, ya tenemos muchas de las embarcaciones cercanas a nuestra bahía y mañana, pues, tendremos esa gran parada en la bahía. El festival, pues, lógicamente, pues, todo lo que se ha estado diciendo hasta este momento, ¿no? Tendremos posibilidad de disfrutar de grandes conciertos, de múltiples actividades culturales, de múltiples actividades gastronómicas. Aquí tenemos, como bien se ha dicho, a Pablo, que es el responsable de la delegación gallega, que, como ya todos sabéis, es nuestro invitado de honor en este festival y que al que le pasaré la palabra también para que nos pueda decir, sin delatar todo un poquito, qué es lo que vais a desarrollar los gallegos en Pasaya. Y, bueno, pues, con mucha ilusión, también, por qué no reconocerlo, con muchos nervios en el estómago, pero viene buen tiempo, afortunadamente, y, bueno, y con ello, pues, solo confío, que estoy segura de que así será, que nuestro festival será todo un éxito y, lo que siempre he dicho, para mí habrá un antes y un después de este festival para el municipio de Pasaya. Sí se me va a permitir lanzar desde aquí un abrazo enorme a toda la tripulación del Hermión. Mucho ánimo y, desde luego, dar mi más cordial enhorabuena al comandante por su gran profesionalidad en la situación en la que están pasando. Mucho ánimo y mañana, pues, en Pasaya os esperamos a todos. Y ahora, bueno, os dejo con Pablo, que nos dará unos brochazos de lo que van a consistir las actividades culturales, musicales y demás con las que nos van a delitar el pueblo gallego. Es que ricasco. Pablo. Pues, muchas gracias. Yo, lo primero que quería decir, que sí, evidentemente, la Hermión es un gran vaco, tiene mucho aporte, pero quizá la fotografía más bonita que se puede sacar de Pasaya como ría es ver los cientos de velas que va a haber ahí. Y, además, velas muy distintas. Podemos ver velas de tercio, velas latinas, velas místicas, cascos construidos a tingladillo, como se construían los barcos vikingos. En Galicia, por suerte, tenemos barcos de este tipo, como las Dornas, pero también de Río, que han de venir aquí. En fin, lo que hemos intentado desde Galicia es traer una muestra de toda la variedad de embarcaciones que tenemos, que, sobre todo, pues, somos capaces de aprovechar ese mar que a veces es un poco más impetuoso de lo que quisiéramos, pero que le hemos sacado el partido. Independientemente de lo que son las embarcaciones, que traemos 19, 19 distintas, cada una de su tipología, tanto del sur como del norte, porque la idea era hacer una imagen más integradora de tanto lo que son las navegaciones dentro de las rías, como lo que son ya las navegaciones, por decirlo así, más del Cantábrico. A mayores, pues, intentamos recrear en tierra, pues, algo que quizá en Trincherpe es obvio, porque no deja de ser la quinta provincia gallega, y nosotros lo que vamos a hacer es, bueno, intentar complementar un poquito lo que la gente de Trincherpe ya está acostumbrada a ver. En principio, pues, venimos un poco de la mano de todas las instituciones gallegas, hacemos una representación de país, en este caso gallega, e intentamos, pues, eso, intentar traer un mensaje de todo lo que Galicia puede ofrecer, en este caso, a los visitantes aquí y a los que quieran ir a Galicia, del patrimonio natural y cultural vinculado, sobre todo, a los mares y ríos gallegos. Es una propuesta, pues, en principio, ambiciosa a ese nivel, y que complementaremos con música, pues, traeremos un grupo de gaiteros, como no podía ser de otra manera, desde Galicia, que lo bonito que vamos a intentar hacer es, pues, crear experiencias con lo que son las agrupaciones locales de aquí, de tal manera que haremos intercambios musicales, tanto a nivel de lo que es la parte de instrumentación como de ritmos. También traeremos un poquito de nuestra gastronomía, pero, en este caso, pues, la gastronomía, sobre todo, ya un poquito más sofisticada, en este caso, pues, a través ya de la Asociación de Conserveros, e intentaremos crear, pues, a ciertas horas del día, ciertos show cookings, pues, para dar un poquito así la imagen de la cocina gallega. Eso serían, por decirlo así, los bosquejos de nuestra participación, que esperemos, bueno, sea del agrado de todos vosotros. Muchísimas gracias, Pablo, y gracias por vuestra participación, por supuesto, también en el festival. ¿Preguntas? ¿Puede haber salido antes en Hermión? ¿Tenía algún compromiso que le ha dicho que los minutos que son habituales en la casa de Lleva? ¿No se puede hacer eso? Sí, el Hermión está haciendo una ruta, digamos, es toda una, no sé cómo le llaman, una ruta, escalas, y la tiene programada así desde hace meses. Se presentó en París, de hecho, todas las escalas, todas las localidades que en su momento participaron. Empezaron, por supuesto, en La Rosel, siguieron a Tánger, Barcelona, Port Vendré, Set, Marsella, y ellos hicieron esta programación. Perdona, es un poco lo que ha dicho antes Pablo, ¿no? Es un barco, es una réplica que antes a esta navegación ha hecho solo otra, la de cruzar el Atlántico, y estamos que nosotros en Albaola insistimos mucho, incluso con la propia reconstrucción del San Juan, son procesos de investigación. Cuando navegas en una embarcación de esas, el proceso de investigación empieza cuando la construyes y continúa en la navegación. Y Pablo ha comentado, esa tripulación no es una tripulación del siglo XVIII, es una tripulación del siglo XXI, que no ha navegado nunca en un barco del siglo XVIII. Estamos constantemente reivindicando precisamente eso, ¿no? Y de hecho nos pasa, Pablo acaba de reivindicar ahora los otros 100 barcos. Es inevitable que en el imaginario colectivo la estrella del festival sea el Hermión. ¿Por qué? Pues porque es enorme y porque tenemos mucho desconocimiento de lo que es la cultura y el patrimonio marítimo, ¿no? Entonces, el Hermión es la estrella por el tamaño, pero desde luego los barcos que van a estar, 12 barcos que están declarados monumento patrimonial en Francia, son la bomba, pero tenemos bastante desconocimiento. Y es verdad que se pueden haber apurado, es verdad que son los vientos dominantes los del norte, igual están teniendo un poquito más de lo que se esperaban, desde luego. Este invierno está siendo un poco largo y un poco raro para todos, en tierra y en mar, y eso complica las cosas. Y ellos se enfrentan, seguramente se están enfrentando, porque nos pasa todo el rato, por esto lo digo, en la construcción también, te estás todo el rato enfrentando al desconocimiento, a un reto, a un proceso de investigación. Y con las embarcaciones pequeñas vivimos exactamente lo mismo. Nosotros la primera embarcación que construimos en Albaola fue la trainera Meri Ketatik, del siglo XIX, una réplica, y todo el mundo dice, las traineras ciñen. Pues ya, pues ciñe tú, móntate y ciñe, claro. O sea, el tema es que sabemos que ciñen, técnicamente sabemos que ciñen. Ahora, no sé cuántos años lleva la trainera construida, pero mucho, ha dado la vuelta a Irlanda, ha ido y venido de Galicia 40 veces, ahora sabemos que ciñen. Ahora sabemos ceñir. Ahora sabemos ceñir. ¿Cuántas tendrías que explicarles? Bueno, ceñir, sí, perdón, vale. Navegar con el viento en la cara, ¿no? O sea, navegar contra el viento se puede hacer, es técnicamente posible, y cualquiera sabe, a nivel histórico, en la teoría, ¿no? O sea, como has dicho antes, en la hipótesis, sabemos que una embarcación de esas características puede navegar contra el viento, pero cuando nos montamos cuatro flipados del 21, sabiendo, ¿eh?, y queriendo además hacerlo, pues la cosa se complica. Cuando has hecho muchas millas, dices, ahora sí, ya está, ya sé. Y eso forma parte de la investigación y de recuperar un patrimonio inmaterial que está, en muchos casos, absolutamente perdido. Bueno, por decirlo de otro modo, no me cabe la menor duda de que el Hermión también está aprendiendo de esta experiencia. Sí, sí, sí. ¿Más preguntas? ¿Hay algún tipo de generalización en respecto a la reputación? Bueno, obviamente nosotros estamos haciendo, el contrato con el Hermión no tiene la diputación, estamos haciendo análisis. Para nosotros ahora es fundamental que el festival vaya de la mejor manera posible. Obviamente, también guardamos esperanzas de que el Hermión llegue en algún momento. Lo que tengamos que negociar con el Hermión irá, desde luego, encaminado, en primer lugar, a tratar de resarcir a las personas que habían contratado una entrada. Desde el punto de vista de las prioridades, para nosotros es más importante que puedan visitarlo. Si por razones laborales o de cualquier otro tipo no les encajas en las nuevas citas, desde luego vamos a garantizar la devolución de la entrada y ahí, obviamente, entrarán en juego unas conversaciones con el Hermión. ¿Los objetos auxiliares tienen el Hermión en que se utilizan en caso de este tipo en los que el festival está avanzada o siempre está en marcha? Se utilizan sobre todo para maniobras y a veces con vientos más flojitos que te ayuden a navegar, o sea, para poder incrementar velocidad. Ellos lo han estado utilizando para navegar contra el viento. Pero básicamente para entrar a puerto y estuarios, donde no pueden entrar a vela. De hecho, simplemente fue una medida de seguridad que le han puesto al barco para, precisamente, en momentos así delicados, como son entradas en puerto y navegaciones, poderlo hacer. Pero la idea es que esos motores sean como meros auxiliares, nunca como navegación como tal. Entonces, no están ni dimensionados a lo que es la obra viva que tiene ese barco, ni siquiera a todo el desplazamiento que tiene. Simplemente es el apoyo mínimo necesario para salir de cualquier caso de urgencia. Este no es un caso de urgencia en ese nivel. Simplemente, pues eso, que los vientos no son propicios y es lo que hay. En relación al Hermión, queremos deciros que puede seguirse su trayectoria a través de PESEL Finder, que es un programa que nos consta que ya mucha gente ya lo ha localizado, encontrado, descargado y utilizado, lo que vamos a hacer es proyectar la localización del Hermión previamente a los conciertos y en todos los lugares donde tenemos pantallas puestas para que la gente sea consciente de cuán cerca o cuán lejos está y lo vamos a convertir en una especie de espera emocionante y de ánimos a esa tripulación que está haciendo lo posible por llegar. ¿Qué os voy a contar? Se nos van a cansar los ojos de mirar a la pantalla, pero bueno. Más preguntas. Hemos mandado desde esta mañana a todos los que habían contratado ya una entrada tienen una notificación por la vía que habían establecido, bien por SMS o bien por correo electrónico, de cuáles son las nuevas circunstancias y de que desde luego se les garantizará la devolución de la entrada si así lo desean y a través de esta comunicación pública también queremos explicar que trabajaremos en la posibilidad de que no se pierda la experiencia de la visita. Pero eso también dependerá, la gente ha contratado una hora y si se le cambia la hora pues tiene derecho a que se le devuelva la entrada si en esa nueva cita no puede. ¿Manejáis previsiones que las previsiones sean buenas en cuanto a visitas a pasados estos días? No sé si te puedes concretar algo más o no había otra revisión de la firmada. Nos enfrentamos también un poco a lo desconocido. Es la primera vez que hacemos un festival. Esperamos miles de personas, esperamos miles de personas y de hecho se han reforzado todos los medios de transporte, ferroviarios y autobuses con la vista puesta a recibir a mucha gente. Tenemos buenas previsiones de ocupaciones hoteleras en la zona, tenemos también el indicador de todas las entradas que se vendieron del Hermión, tenemos también los indicadores de redes sociales que están funcionando a toda pastilla, la verdad. En las redes sociales toda la publicidad que estamos haciendo de los diferentes conciertos, de las embarcaciones están teniendo una enorme aceptación, tanto en la propia cuenta del festival en primer lugar, como en las de Guipuzcoa Cultura y San Sebastián Región. Y esperamos sobre todo también mucha gente de Iparralde. ¿Cuál sería la próxima escala de Grimón? Bueno, pues nada, a disfrutarlo. Gracias.